Alegra los corazones, baile la cumbia, ya va a empezar, baile la cumbia. La Cumbia Alegra los corazones, baile la cumbia, ya va a empezar, baile la cumbia, ya va a empezar. La Cumbia La Cumbia Alegra los corazones, alegra los corazones, cuando la baila Rosita, baile la cumbia. La Cumbia La Cumbia